La sesión que vamos a tener de hoy es una sesión de cierre, es decir, es una sesión que quisiera dedicarla a repasar un par de conceptos que vimos a lo largo del módulo, conceptos centrales y fundamentales para esto que hemos hablado de la educación financiera en términos de conciencia, cultura y conocimiento, y poner énfasis en un punto de partida en el fondo, que va a enlazar de alguna manera el primer módulo con los módulos que vienen, que ya van a ser un poco más complejos, más prácticos, incluso en algunos casos más numéricos. Como siempre, parto por definir un poquito los objetivos y los contenidos que vamos a tratar hoy, que ya alguna información ya recibieron. Vamos a hacer, como les decía, un recuento general de lo que hemos aprendido en el primer módulo. Vamos a tratar de conocer al mero, al mero para ser modestos y podamos efectivamente empezar, al menos, unas tres claves más o menos para aplicar algunas de estas cosas en la vida práctica, en la vida cotidiana y sobre todo en el entorno familiar. ¿Por qué en el entorno familiar? Porque cuando vivimos con otras personas no hacemos nada, o hacemos poco, mejor dicho, hacemos poco cuando solo nosotros aplicamos ciertas medidas y no el resto de nuestro grupo para que también haya, sobre todo si tenemos, por ejemplo, hijos o si tenemos hermanos, que también un poco afecten el presupuesto del hogar. Es bueno que lo apliquen, que estas cosas sean aplicadas por todos. Y lo otro es conocer algunos principios básicos, porque van a ahondar eso, en la próxima clase con Pablo Paniagua, van a empezar a ahondar en algunos conceptos como las necesidades, etcétera, etcétera, que son base de esto que está acá del consumo responsable. Entonces, bueno, vamos a tratar estos tres contenidos principales. Quiero proponerles siete ideas centrales del primer módulo. Entonces, siete cosas que me parecen que son las principales de lo que hemos visto en el módulo, que quisiera remarcarlas muy bien, porque de alguna manera forman parte de esta mentalidad favorable, procribe a la responsabilidad financiera que queremos fomentar. También unos tres compromisos, vamos a llamarlos así, tres consejos prácticos que pudiéramos hacer para empezar, al menos los que de pronto no tenemos el hábito de la educación financiera, bueno, empezarlos a aplicar, y es mejor empezar con lo más simple, lo más fácil y lo más viable. Y lo otro, bueno, este punto que les mencionaba, un poco del consumo responsable, que ya hemos adelantado algo a lo largo de las clases, ¿no? Primero quisiera que, esto va a ser una revisión en realidad muy pequeña, porque estuvo muy bien la respuesta que hicieron del cuestionario, quisiera hacer un repaso de los comentarios que ustedes dejaron precisamente en la plataforma. Primero, quiero felicitarlos porque bastantes personas respondieron el cuestionario, todavía faltan, pero por favor les pido que aquellos que todavía no han respondido, respóndanlo, porque fue un ejercicio bastante bueno, ¿no? Y felicitar a aquellas personas que lo respondieron porque primero los resultados estuvieron muy bien, estuvieron alrededor del 80% de respuestas correctas, y eso es un número alto, es decir, en realidad estuvo muy bien, sobre todo que fue un cuestionario bastante más exigente que los que ya habían visto. Es decir, ustedes habían visto en realidad cuestionarios muy simples, bastante sencillos, pero atendiendo también a las sugerencias de ustedes, que algunos nos dijeron, oye, sería bueno que colocaran preguntas un poco más complicadas. Bueno, eso fue precisamente lo que hicimos. De hecho, quiero contarles que este cuestionario que ustedes recibieron la semana pasada no estaba previsto, estaba previsto, está previsto, de hecho, todavía, sí, una especie de, vamos a llamarlo, prueba solemne, en el segundo módulo, pero este no estaba previsto, así que quisimos atender a esa sugerencia que nos hicieron de hacer algún ejercicio más complicado, y eso fue lo que preparamos entonces, que les enviamos el jueves pasado, ¿no? Lo bueno es que tuvo muy buenos resultados, como les decía, más o menos un 80% de respuestas correctas, que eso es bastante bueno, y sobre todo por la complejidad que tenía, ¿no? De hecho, les voy a leer acá algunos comentarios que ustedes dejaron. Uno, hubo algunas preguntas en las que les quedaron confusión, porque efectivamente eran preguntas que a veces, algunas serían selección múltiple, otras selección simple, es decir, obligaba a estar mucho más atento, ¿no? Y dice, pero fue un buen test, muy buen ejercicio para evaluar cuánto se ha ido comprendiendo, ¿no? Así que, muy bueno ese punto. Un segundo punto, este cuestionario estuvo desafiante. Fue muy específico, de hecho, efectivamente fuimos a conceptos muy específicos, que seguramente los llevaron a revisar el material, a revisar los apuntes, a revisar los videos también, y dice acá también, agradezco el espacio de trabajo y reflexión, me gustaría saber estrategias prácticas para salir del endeudamiento. Van a ver, precisamente ahora en el segundo módulo, parte de eso, van a ver, van a tener, creo que me parece que son dos clases sobre endeudamiento. Uno, endeudarse o no endeudarse, lo van a ver también, y van a saber un poco también cómo seleccionar algún crédito, cómo de pronto manejar las deudas, y todo esto lo van a ver por ahí. Yo igual, al profesor de esa clase, que me parece que va a ser Marcos Albacier, a quien ya tuvieron la semana pasada, le voy a hacer énfasis para que, el comentario ustedes, para que él lo tenga a mano y pueda poner un acento por ahí. Otro, bueno, preguntas muy interesantes, muchas gracias. Otro comentario, que el primer módulo es bastante útil para afianzar conceptos, y bueno, que se ha seguido aprendiendo más sobre la materia. Este punto de afianzar conceptos es muy interesante, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos conocimientos muy dispersos de algo. Es decir, nos hemos dado cuenta, de pronto, que en el grupo uno, hay personas que tienen, de pronto, un poco más de contacto con estos contenidos, otras un poco menos, pero también conceptos, ¿cómo se llama esto? De conocimientos dispersos, es decir, y nos pasa a todos, que tenemos conocimientos muy avanzados de algo, y nos faltan algunos conceptos básicos. De pronto, a mí me pasa mucho, en muchas materias, que me doy cuenta de que he leído mucho, conozco todas estas cosas, pero me doy cuenta que hay, de pronto, conceptos muy elementales, muy vacíos, que me faltan para nivelarme. O sea, para que efectivamente, equilibrar mi conocimiento solar y llenar vacíos. Lo que buscaba, precisamente, este módulo, era empezar a llenar algunos vacíos. Y empezar también a, por eso, comenzar de cero. Lo que le incitimos mucho, desde el inicio, comenzar desde lo más elemental, para que ustedes pudieran ir llenando vacíos, y que fueran, entonces, encontrando con los conocimientos más complejos que tienen. Otro, bueno, un muy buen test para saberlo aprendido. Me gustó mucho, este módulo estuvo muy bueno. Felicidades al profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a los encargados de gestionar todo, ¿no? También hubo conceptos sobre algunas dificultades que experimentaron algunos, que las vamos a revisar. Hay alguien que dijo, bueno, no entendí bien la pregunta con respecto a las reglas 50-30-20. Desde mi punto de vista, esta regla se relaciona más al presupuesto que solo al ahorro. Bueno, lo que pasa es que la regla de 50-30-20 la vimos en el contexto de la clase del ahorro. Y la vimos precisamente como una manera de, vamos a llamar así, mapear un poco en cómo distribuir los gastos y para así ahorrar más. Pero ciertamente, y ahí hay un punto que es muy cierto, ciertamente hay una vinculación con el presupuesto también, ¿no? No la tratamos el concepto de presupuesto y por eso es que la respuesta correcta al ahorro. Pero no es tampoco incorrecto el punto que está acá, que también hay una relación con el presupuesto, porque uno tiene que hacer efectivamente distribución de gastos. Así que está muy bien esa observación que hicieron ahí, ¿no? Bueno, ahí comentaba también que alguien se había acelerado un poco, respondió, bueno, efectivamente porque este era un cuestionario que obligaba a leer con mucha atención, leer dos y tres veces la pregunta, porque era, y recordar, revisar apuntes, porque era un poco más complicado, ¿no? Y hay otra persona que nos comentaba que había tenido preguntas que no pudo contestar porque el iPhone no es amigable con la aplicación. Vamos a preguntarle a las personas en la plataforma si es que hay un problema de pronto con algunas interfaces, con algunos dispositivos que, es posible, hay algunas plataformas que tienen esa limitante que de pronto en algún tipo de positivo o a veces, no solamente en dispositivos, sino que si hay una versión que de pronto no está actualizada del software o algo así que pueda crear algún pequeño problema o a veces problemas momentáneos, ¿no? Pero así que vamos a consultar esto para ver si es reparable de alguna manera. En todo caso, esto funciona, bueno, en móviles, también en computador de escritorio, en iPad, en todo esto que ustedes usan a diario, ¿no? Y algunas sugerencias de parte de ustedes que también las tomamos en cuenta, de hecho ustedes han dejado bastantes comentarios, yo los he puesto prácticamente todos, en realidad están todos acá, la reacción es confusa, al igual que el número de alternativas, que pueden o son correctas, que es mejor selección simple, bueno, etcétera, etcétera, me gusta mucho el curso y sus esquemas de análisis y cómo te va llevando a la búsqueda de tu propia verdad. Bueno, el punto es que efectivamente este último ejercicio lo hicimos bastante más, las preguntas no eran todas iguales en términos de lógica, ¿no? Hay preguntas que eran de selección múltiple, otras preguntas que eran de selección simple, no pusimos preguntas abiertas, en todo caso, pero eso obligaba efectivamente a ir con más atención, ¿no? Entonces cualquier, si uno se distrae un poco, también puede equivocarse, ¿no? Pero aquí tomamos en cuenta todos estos comentarios que también nos van a servir para ir ajustando un poco más todos estos mecanismos, ¿no? Y alguien también nos comentó, de aquí en adelante, esperaría contenido más práctico, y eso es precisamente lo que va a venir. De hecho, al final de esta clase yo les voy a mostrar un poco qué viene más específicamente en el segundo y tercer módulo. Van a abrir bastantes cosas prácticas, bastantes cosas que tienen que ver con inversión, con deuda, en fin, ¿no? Cosas que ya van a empezar a... Un poco como en la onda, en la línea de presupuesto. Ya en presupuesto entraron ustedes con una clase que tenía precisamente bastante más conocimiento aplicable, digamos, en herramientas muy concretas, ¿no? Todo el conocimiento que hemos visto es aplicable, pero herramientas como el presupuesto, donde ustedes pueden llevarse a casa, ya, una forma de organizar, de hacer, eso van a tenerlo un poco más. Como les decía, todas las personas tenemos en la vida al menos estos tres elementos para trabajar, ¿no? Nuestras habilidades, nuestras redes y nuestra mentalidad. Entonces quiero hacer otra vez énfasis en siete ideas que nos van a ayudar un poco a reforzar, porque lo más importante de la educación financiera, bueno, no voy a estar exagerando un poco, no es tanto lo más importante, sino tan importante como las competencias de educación financiera, tan importante como saber que es un presupuesto o saber manejarlo, es tener los hábitos, tener la mentalidad, es decir, estar, vamos a llamarlo así, programado para operar de ese modo. No hacemos nada con saber que es un presupuesto o conocer todos los elementos de los intereses y todas las cosas con las que ustedes se van a enfrentar en términos prácticos. Si no estamos, vamos a llamarlo de alguna manera con el chip activado para estar siempre haciéndolo. Por eso hemos insistido mucho en esta parte de conciencia y cultura, además de conocimiento, es decir, que hagan el hábito efectivamente de cambiar la mentalidad y de ponerse en modo educación financiera permanente. Cada vez que ustedes van a comprar, cada vez que van a hacer algo que se active de una vez, ese chip les dice, ya, piensen en esto, reflexionen de esta forma. Entonces, aquí van a venir siete ideas que yo diría que nos van a ayudar con esto. La primera cosa, y esto va a parecer un poco evidente, pero no es tan evidente, es que la educación financiera es primordial. Es decir, tan importante como saber cualquier cosa, no digamos que saber leer, pero por lo menos tan importante como el conocimiento que necesitamos para vivir en toda la educación financiera es esencial. Es decir, a ver, hay incluso países donde esto se ha convertido en un gran tema, y un gran tema en los currículos de educación, porque se van dando cuenta que gran parte de los problemas sociales que surgen se dan por que ignoramos mucho de educación financiera básica. Entonces, nos sobreendeudamos, es decir, tiene una cantidad de efectos prácticos para nuestra vida, pero también sociales. para los países que son bastante importantes. Entonces, ese es un primer punto y recordemos algo, en Chile estamos muy, muy al debe en materia de educación financiera. Hay países que tienen desempeños más altos, países desarrollados en general tienen desempeños más altos. Chile, en todo caso, está en la línea de los más altos de América Latina, pero tenemos muchas lagunas, todavía estamos muy por debajo y hay cosas muy elementales sobre manejar nuestras tarjetas de crédito, saber comparar crédito, en fin, que las tenemos bastante eficientes. Y el punto está en que, como les decía, que esto tiene consecuencias prácticas, es decir, esto no es un conocimiento de lujo, esto no es cultura general, no, es cultura para la vida. Es decir, no podemos nosotros andar por la calle, estamos siempre gastando, tomando decisiones con respecto a eso, y si no tenemos los elementos más básicos de educación financiera, vamos a estar cometiendo muchos errores que se van a notar en nuestra cuenta. Vamos a ahorrar menos, vamos a tener muchos gastos innecesarios, vamos a pedir créditos inconvenientes, entonces, ese punto, tómenlo como una cosa que no es cultura general, no es un plus, la educación financiera no es un plus, no es un extra, es central, es tan importante como saber cualquier otra cosa de la vida. Es decir, si uno pudiera decir que en la vida hay que saber cosas elementales como, qué sé yo, leer, qué sé yo, cosas más elementales, la financiera es una porque es supervivencia, como hemos dicho, más que sobrevivir, vivir, y vivir y con calidad precisamente de vida y de bienestar que sean buenos, ¿no? Ahora, aparejado a esto, algo que es aún menos obvio, es conocimientos de economía. De pronto tendemos a sacarle un poco el cuerpo a la economía porque decimos, bueno, es que estos son números, es que estos son, mire, la economía, sí, hay una parte que pueden ser números, pero la verdad que gran parte de lo importante de la economía es conocer conceptos centrales, ¿no? Y de cómo funciona lo elemental, ¿no? De qué es la oferta, de qué es la demanda, de cómo se producen los precios, ¿no? De cosas, por ejemplo, como esta que está acá, el crecimiento. Esto que les estoy mostrando acá es una encuesta muy reciente, de hecho, salió hace poco, cuando estábamos diseñando este curso, salió la encuesta y de hecho, por eso es que la tomé para esto, esto es de la fecha, fíjense que les voy a decir acá, del 11 de abril, fíjense que es bastante nuevo, 11 de abril de este año, donde, por ejemplo, la encuesta parecía que las personas en general en Chile no valoramos el crecimiento económico, o sea, una cosa tan elemental, porque el crecimiento económico es lo que facilita el empleo, las oportunidades, el bienestar en general, algo que es central en la prosperidad de cualquier nación, nosotros no lo valoramos, y claro, cuando no lo valoramos, tomamos decisiones, ¿no? A la hora, qué sé yo, de evaluar un programa político, de gobierno, a la hora de evaluar, de entender lo que está ocurriendo, estas cosas como que no las tendemos bien. Yo he escuchado, aquí, confesión personal que les hago, en conversaciones con personas, es que, oye, lo importante no es crecer, lo importante ahora es distribuir, es que tú no puedes distribuir lo que, si no has crecido, lo que no tienes, ¿no? Entonces, siempre crecer es importante, esto no se trata de ambición, de codicia, ni de nada por el estilo, en el sentido peyorativo del término, ¿no? Se trata de prosperidad, ¿no? Recordemos lo que dijimos, ¿no? Que la prosperidad es la acumulación de soluciones para la vida humana, es lo que nos permite vivir bien, en la medida en que la sociedad es más próspera, en esa medida, las posibilidades de éxito, este, de nuestros emprendimientos, de nuestro trabajo, nuestros salarios, y todo lo demás, aumentan. Entonces, muy importante que estos conceptos centrales, muy elementales de economía, los tengan. Más adelante les voy a recomendar un poco, y de don Paloma le vamos a recomendarle un poco algunas cosas, porque en la fundación también tenemos algunos cursos de economía, o charlas, o cosas, entonces, mantenerse actualizados. miren, no se trata esto de que se manejen como economistas expertos, yo no lo soy, tampoco, y quizás no necesitamos ser economistas expertos si no nos dedicamos a eso, pero sí economía básica, ¿no? que nos permite evaluar el entorno en el que estamos, que nos permita leer las señales, oye, está creciendo la inflación, ¿qué significa esto? Si yo voy a tomar una decisión con mi dinero, si voy a decidir si invierto, si tengo un préstamo, tengo que saber qué está ocurriendo, y si yo no entiendo mi entorno, no puedo tomar decisiones correctas. Recuerden una cosa, las personas, miren, imagínense ustedes que van, voy a poner un ejemplo, que de pronto es un poco muy salido de esto, ustedes van a la guerra, son soldados que van a la guerra, voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Un soldado que va a la guerra, ¿qué es lo que necesita hacer? Reconocer el terreno, reconocer a su enemigo, reconocer las condiciones climáticas, es decir, reconocer el entorno en el que opera, porque en la medida en que lo reconozca, lo entienda, y se prepare para eso, va a tener más éxito, lo mismo pasa con esto, en la medida en que entendemos mejor el entorno, y parte del entorno es la economía, también es la política, también son todas esas cosas, pero parte del entorno es el estado de la economía, entonces hay que tenerlo, hay que tenerlo muy precioso, y para que precisamente saber tomar las decisiones más correctas, saber si les conviene invertir, saber si les conviene esto, aquello, esto otro. Entonces, este es un punto en el que quería poner mucho énfasis, acompañen por favor, la educación financiera, con más conocimiento de la economía, y de la actualidad económica, dos cosas, a ver, mejor dicho, tres cosas, conceptos básicos, la economía financiera, démosla por descontado, porque eso es lo que estamos haciendo acá, pero en segundo punto, conceptos básicos de economía, de cómo funciona, de la lógica y la economía, y esto no tiene nada que ver con ideología, esto tiene que ver con realidades, claramente hay cuestiones que tienen que ver con la realidad económica, que si esto pasa con la oferta, se tiende a producir esto, si esto pasa con la demanda, se tiende a producir esto, esto está probado con hechos, empíricos, es decir, esto no es, digamos, teoría, simplemente, esto son, ya digamos, constataciones de la realidad que eso tiene que tener muy presente, la otra cosa es entender la economía nacional, la economía de su entorno inmediato, pero también la economía global, no hacen nada con entender las cosas elementales de la economía nacional, si no entienden que esa economía, o si no entendemos, para incluirme, si no entendemos que esta economía está inserta en un mundo que además está súper conectado, ¿no? Fíjense ustedes, fíjense ustedes, yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia, porque creo que eso es un gran recordatorio de que lo que pasa, en una parte tiene efectos en otra, es decir, la interconexión del mundo, lo vamos a ver así en las últimas clases, vamos a ver un poco cómo funciona el mundo de hoy en esos términos, y vamos a pensar estos asuntos, pero la economía global, por lo menos también lo elemental, oye, una crisis en tal parte, ¿qué significa esto? Oye, una burbuja aquí, ¿no? Esto que está ocurriendo, esas cosas, esas tres cosas elementales, conceptos económicos básicos, economía del entorno inmediato, y la economía global, por lo menos esas cosas manténganse muy informados, si pueden hacer cursos de economía, si pueden comprar ciertos libros, que hay libros muy buenos, que también de pronto podemos arreglar, este Paloma, si quieres anotamos eso, lo podemos arreglar con los chicos de formación, y también con otros profesores del curso, para recomendarles una bibliografía, de libros de economía elemental, básica, y otros más avanzados, también lo podemos hacer, para que ustedes vayan acompañando este curso con esos otros conocimientos, ¿no? Así que bueno, para cerrar un poco este punto, si no, no nos manejamos en educación financiera, y si no nos manejamos en lo esencial de la economía, no solamente no podemos tomar buenas decisiones como personas, sino tampoco como ciudadanos, recordemos que como ciudadanos nosotros, hacemos cosas, votamos también, tomamos decisiones que afectan a la ciudadanía, decidimos invertir o no invertir, decidimos hacer una cantidad de cosas, entonces es muy importante eso, porque parte de la responsabilidad personal, pero también ciudadana, es entender nuestro entorno, y tomar decisiones adecuadas, eso por un lado, y lo otro es recordar también, que esto lo preguntamos, me parece que una de las preguntas, la primera, si no me equivoco, del cuestionario lo tenía, la educación financiera es para todo, esto no tiene que ver con nuestra riqueza, esto no es como, oye yo como no tengo dinero, ¿para qué necesito educación financiera? Precisamente, mucho más, necesitas para aumentar, esa riqueza, así que tengamos riqueza, no la tengamos, lo que trabajemos es lo que trabajemos, seamos empleados, asalariados, seamos empresarios, seamos profesionales, seamos acaigo, lo que sea, fundamental la educación financiera, y los tres pilares que hemos conversado, conciencia, cultura y conocimiento, porque si tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? pero no hacemos los hábitos, si no tenemos la conciencia y la importancia que es, ¿no? Si no, entonces los conocimientos van a quedarse ahí un poco solos, y no van a tener la misma efectividad, de así que desarrollamos una mentalidad proclive, y favorable, a decidir mejor en materia financiera, así que esas tres cosas, que son las que inspiraron, con las que hemos decidido en este curso, conciencia, conocimiento y cultura, son fundamentales, ¿no? La otra cosa que también les quiero recordar, las instituciones sí importan, y cuando les digo esto, se los digo, hay discusiones ahora, ¿no? Oye, el Banco Central debe ser autónomo, pero por supuesto que debe ser autónomo, ¿eh? Porque si no es autónomo, esto tiene consecuencias, y tienen consecuencias que llegan a tu bolsillo, ¿no? Un Banco Central que de pronto es manejado, a gusto, por ejemplo, por X, da lo mismo de que el signo sea, ¿no? Izquierda, derecha, lo que sea, no importa, eso no es lo relevante, lo relevante es que, si no tiene autonomía, no puede tomar, no tiene la libertad de tomar las decisiones, correctas, sino que dependen a veces de las conveniencias de un partido, se dificultan las políticas de largo plazo, entonces, eso por poner un ejemplo, ¿no? Pero en general, la calidad institucional importa, ¿no? Recordemos, este ejemplo que vimos, de la prosperidad, que es la acumulación de soluciones para la vida humana, y para resolver los problemas humanos, y recordemos este mapa, aquellos países donde la prosperidad es más alta, hay dos cosas que se combinan, normalmente, hay instituciones muy fuertes, que funcionan muy bien, cuando digo fuerte, no digo grande, digo instituciones sólidas, que funcionan bien, que si el Banco Central es autónomo, que hay, no digo que cero corrupción, porque cero corrupción no hay en ninguna parte, pero que las instituciones funcionan con mucha transparencia, este, entonces, primero, la calidad de las instituciones está, por un lado, por otra parte está, suelen ser economías abiertas, ¿no? Economías de biomercado, economías donde hay libertad para invertir, para tomar decisiones económicas, para hacer contratos voluntarios, este, existe estado de derecho, existe que si alguien me estafa, va a funcionar la justicia, y así sucesivamente, y existen democracias también liberales, esa combinación, ¿verdad?, de economías abiertas, democracias, este, y además de eso, instituciones de buena calidad, es lo que tienen los países en verde, ¿eh?, en general, ¿no? Yo diría que muy pocas cosas rompen, con esa, con esa lógica, porque lo que está probado, y lo que ha probado, este, la historia humana, es que los países donde funciona mejor, esa fórmula, son aquellos países que tienden a tener mayor prosperidad, mayores oportunidades, y donde la gente vive mejor, y para recordarlo, recuerden siempre, no hay argumento, más, este, contundente, con eso que los movimientos migratorios, las personas migran, de aquellos países, que, que, que sienten, en los que no tienen oportunidades, o que están mal, ¿no?, y migran aquellos donde piensan, o donde efectivamente van a estar mejor, es por eso que las personas emigran, hacia Canadá, el ejercicio que hicimos, hacia los Estados Unidos, o hacia, qué sé yo, hacia Francia, o hacia el Reino Unido, o hacia Nueva Zelanda, o hacia Australia, porque, en esos países tienden a funcionar, esta fórmula que les estaba, que les estaba comentando, entonces las instituciones sí importan, ¿no?, y recordemos lo que, lo que decíamos también con nuestros amigos, Acemoglu y Robinson, ¿no?, donde hay instituciones que incentivan, y crean oportunidades, las cosas van mejor, ¿no?, donde las instituciones permiten, por ejemplo, respetan mucho la propiedad privada, por ejemplo, donde se respeta, la libertad financiera, la libertad económica, las personas, ¿no?, donde se respeta el emprendimiento, o sea, donde se promueve incluso el emprendimiento, que las personas puedan emprender, puedan fracasar, también, y puedan volver a intentarlo, etcétera, etcétera, eso funciona muy bien, y ustedes se dan cuenta, los países más innovadores, las economías más prósperas, las economías que les va mejor, eso es lo que ocurre, así que, libro que les recomiendo, algunos de ustedes, yo sé que ya lo han leído, porque lo comentaron, lo pusieron en los comentarios, ese que está ahí, ¿no?, ¿por qué fracasan los países? Si ustedes quieren tener algún conocimiento económico, explicado con muy buen nivel, pero a la vez sencillo, es decir, fácil de entender para cualquier persona que no sea economista, por favor, ese libro no se lo pierdan, ese es un libro del año 2013, muy vigente, así que yo ese, reverá que se los pongo, se los pongo que lo tengan ahí, porque, porque es muy, muy importante, ¿no?, así que primera recomendación, ese libro habla de los orígenes del poder, la prosperidad, y la pobreza, ¿no?, y precisamente pone el acento en las instituciones, ¿no?, porque dice, bueno, a ver, ¿por qué países, uno dirá, ah, bueno, este país es rico porque tiene recursos naturales, ¿no?, porque tiene, y resulta que nos encontramos con que muchos de los países que tienen mejor calidad de vida, mejor riqueza, este, no tienen recursos naturales, a veces cero, a veces cero, no tienen, este, riqueza, digamos, no tienen petróleo, no tienen, en fin, a veces hay países minúsculos, pequeñitos, con unas, este, con unos ingresos per cápita altísimos, y países que, que son, este, más ricos, mucho más, que no los tienen, ¿no?, así que eso yo, como le digo, recomiendo ver, casos que son muy interesantes, este, en estos términos, casos de Nueva Zelanda, ¿no?, por ejemplo, Israel, Israel también es un caso que, que es interesante porque hay cero recursos, es una roca seca en el desierto, este, es impresionante cómo funciona, cómo las instituciones han permitido que, eh, funcione muy bien, el emprendimiento tecnológico, es un hub de, de tecnología impresionante, este, y también ciertos sectores, ¿no?, de Silicon Valley en los Estados Unidos, etcétera, así que, bueno, eso que les quería decir por esa parte, recuerden este esquema, de esta mezcla de, eh, libertad y responsabilidad individual, el valor de la persona humana, la sociedad civil, respeto, tolerancia, bueno, todas estas cosas que componen una sociedad libre, ¿no?, en la medida en que todas tienen un buen pontaje, por decirlo así, como vimos en varios índices, también les podemos pasar una lista de índices, podemos preparar la paloma, si quieres, lo anotamos para que, para que después hagamos un material con varios enlaces, creo que les pasamos igual uno, este, que puedan ver varios índices, este, y los revisen, índice de libertad económica, índices de, el índice de hacer negocio, de facilidad para hacer negocio, es muy bueno, porque es un índice de evaluación institucional, básicamente, y lo que hace ese índice, que lo mostramos hace unas clases atrás, es que muestra precisamente aquellos países donde es más fácil abrir una empresa, donde sale una empresa más rápido, este, donde la corrupción es baja, o a veces casi inexistente, en fin, ¿no? Y, bueno, esto un poco repite lo que habíamos ya dicho, ¿no? Tres, este, esta tercera cosa, tienen que también aplicarla en la vida diaria, ¿no? Y es una estrategia, ¿no? Y, y esa estrategia, recordemos que la estrategia es un diseño conceptual, que incluye una serie de acciones meditadas, encaminadas a un fin determinado, ¿no? Eh, y una estrategia de largo plazo es importantísima, es decir, que ustedes se fijen en metas, quiero hacer un magíster, quiero hacerme un doctorado, quiero emprender un negocio, eh, quiero de aquí al año, a dos años más, este, tener unos ahorros para, este, hacer esto, ¿no? Eh, y así, la meta de largo plazo ayuda mucho a orientar, eh, ayuda mucho a saber cuánto te falta para qué, porque si no tienes puerto, el barco no va a ningún lado, eh, recuerden muchas cosas, ustedes pueden tener el viento maravilloso, pueden tener un barco fantástico, con las velas maravillosas, pero si no saben a qué puerto van, entonces no van a llegar a ningún lado, entonces, importante, una estrategia de largo plazo, eh, con uno, y, y el objetivo principal, que siempre, toda estrategia de largo plazo que ustedes tengan, tiene que estar el asunto de maximizar los ingresos, y mantener un nivel razonable de gastos, fíjense que no les he dicho, en ningún caso, eh, he dicho, eh, eliminar los gastos porque no se puede, eh, y tampoco les he dicho reducirlo, porque es que a veces no es que tengamos muchos gastos, sino el mantener un nivel razonable de gastos de cuerda a nuestras necesidades, es lo fundamental, y las necesidades de cada quien son distintas, es decir, eh, siempre lo mejor es que esos gastos tiendan a la baja, por supuesto, al mínimo posible, por supuesto, pero a veces digo, bueno, este, pero si yo no gasto nada, ¿qué me falta? Bueno, te falta ganar más, entonces, quizás ese es el asunto, ¿no? este, o quizás crees que no gastas mucho, y efectivamente no gastas mucho aparentemente, pero resulta de que estás comprando caro en esto, o de pronto, oye, este, se te está yendo plata innecesariamente en esto, en fin, cosas que ustedes pueden ir revisando, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Siempre, eh, toda estrategia tiene un diagnóstico, el evaluarse, cómo están, eh, es importante, evaluar el estado de sus deudas, ¿no? Evaluar también cuánto estás ganando, eh, cuánto podrían ganar, oye, resulta de que estoy ganando bajo, pero no tengo ahora mucho potencial, voy a tener que hacerme un estudio sobre esto, imagínense que yo soy técnico, estoy inventando, ¿ah? Imagínense ustedes que yo soy técnico audiovisual, ¿no? Eh, bueno, yo me gradué en el dúo, qué sé yo, soy técnico audiovisual, pero, llegué a mi tope, ¿no? Y en ese diagnóstico, yo estoy en mi tope, voy a tener que hacerme un estudio sobre estas, estas, eh, nuevas técnicas audiovisuales, o estas, eh, nuevas cosas para actualizar, y eso va a ayudar a que mis ingresos aumenten, porque voy a poder en mi emprendimiento ofrecer mejores servicios, o, este, en la empresa donde trabajo puedo conseguir un ascenso, en fin, ese diagnóstico es muy importante, que sepan dónde están parados, ¿no? Eh, y obviamente, eh, ver cuáles son sus puntos críticos, como les decía, el punto crítico, a lo mejor no es que estén gastando mucho, a lo mejor el punto crítico es que están ganando poco, o que tienen ingresos muy bajos, a lo mejor el punto es al contrario, ¿no? Eh, oye, tengo un nivel de ingresos razonable, pero la verdad que, entre una cosa y otra no me doy cuenta, y me gasto la plata, ¿eh? Entonces, esas cosas ustedes tienen que detectarlas, ¿no? Después estableces una política, una directriz, y después deciden, bueno, resulta que ya aquí, definí que mi punto crítico es que debo incrementar mis gastos, así que voy a hacer todo para incrementar mis gastos, directriz, y después, ¿qué acciones van a tomar para que eso ocurra, ¿no? Este esquema es súper práctico, este, para que lo hagan, y diagnostican la situación, establecen una línea de acción, y dicen, bueno, ya, ¿qué cosas debo hacer? Y cumplirlas. Entonces, es ahí donde es también la clave, ¿no? Este, bueno, esto es un poco cosas que ya vimos, que ya dijimos, ¿no? Recuerden ustedes que los gastos no se pueden eliminar, porque comemos, porque vivimos en alguna parte, este, pagamos la electricidad, lo que sea, pero, pero sí pueden los ingresos aumentar, ¿no? Pero también pueden desaparecer si nos quedamos sin empleo, ¿no? Por ejemplo, así que, esto tengámoslo siempre en mente, pensar siempre en el largo plazo, una estrategia, ninguna estrategia corta de vida va a ningún lado, este, y recordemos siempre, las decisiones que tomamos hoy, tienen consecuencias en el futuro, ¿no? Una mala decisión con un crédito, hoy puede causarnos problemas, si no estoy preparado en este momento para asumir el crédito, para comprar una casa, ¿no? En este momento, por lo menos, no quiere decir que no lo hagan, porque en este momento, a lo mejor, o, o esta casa de este precio, ¿no? Por ejemplo, entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Y dos, siempre piensen, y siempre tenganlo presente, que la incertidumbre es una realidad, no la podemos eliminar, siempre va a haber incertidumbre, no podemos controlar el entorno, pero sí podemos controlar lo que hacemos en él, ¿no? Entonces, mientras mejores decisiones, mucho mejor nos va a ir en esa estrategia, ¿no? Recuerden otra cosa, y esta cosa también parece, parece obvia, pero no es tan obvia, y vimos varias razones por qué, que el ahorro es vital, ¿no? Recordemos que el ahorro no es para que tengamos la plata guardada, simplemente, es porque ese ahorro nos va a servir para muchas cosas, para un emprendimiento, nos va a servir para estudiar, nos va a servir para atender una emergencia, también, así que el ahorro, esa idea de que la plata está para gastarla, sí, algo de eso hay, pero el ahorro, hay que tenerlo ahí para que nos ayude a nuestros proyectos futuros, ¿ven? No es acumular por acumular porque es filo, sino porque ayuda a nuestros proyectos futuros, y esos proyectos futuros son desde la familia, la casa, son el emprendimiento, son nuestra salud, si mañana tengo un problema de salud, poder resolverlo, ¿no? Y bueno, acordémoslo un poco también, sobre todo un punto al que quiero referirme acá, muy específico, es que el ahorro no tiene que ver con el chanchito, nada más, es decir, con la idea de voy y me sobró esta plata, y no voy a meterla en el chanchito, ¿no? Tiene que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerden esto, el estar muy atento de cosas que nos pueden succionar de inmediato, dinero, este, y que nos pueden precisamente sabotear nuestras posibilidades de ahorro, entre esas están, por ejemplo, los fraudes, ¿no? Este, todo aquello que nos, a ver, todo aquello que nos haga gastar dinero innecesario, y de forma ineficiente es un problema, pero sobre todo un punto muy importante es el asunto de los fraudes, ¿no? Y lamentablemente en esta época de internet muchas de estas cosas las tenemos precisamente en internet, ¿no? En la web, ¿no? Es decir, que nos roben la tarjeta, que nos clonen la tarjeta, en fin, estar muy pendiente de estas cosas, saber reconocerlo, saber tomar, recuerden que vimos estos tres principales fuentes de estafa, el no abrir páginas web que son, no son seguras, este, que cuando recibimos un correo revisemos de dónde se envía, que no hacer clic en nada hasta que no sabamos qué es el correo oficial de nuestra, ya saben ustedes, los bancos siempre les van a decir, nunca dé una clave en ninguna parte, ¿sí? No la den, no sé, esas cosas hay que tenerlas muy, porque nos pueden a veces causar problemas muy serios en nuestras finanzas, normalmente y seguros, normalmente los bancos tienden a responder cuando pasan estas cosas, y sobre todo si es problema del banco, pero es importante que ustedes eviten cualquier tipo de problema de estos, ¿no? Este, una quinta, un quinto punto, ya aquí vamos a irnos acercando al final, recuerden que todo, o casi todo, pasa por las decisiones que todos, digo, digo, pongo el casi, porque recuerden que hay cosas del entorno que no están en sus manos, la pandemia no estaba en sus manos, claramente, ¿no? Pero muchas cosas sí pasan por nuestras decisiones, ¿no? Y por la forma en que estamos a veces preparados para las crisis, ¿no? Y así recordemos que lo más cotidiano que hacemos, cada decisión que tomamos, por mínima que sea, tiene algún tipo de efecto, ¿no? Uno a veces piensa que, bueno, voy a tomar un café, o voy a hacer esto, voy a, y hasta la más mínima, tampoco se estresen, tampoco es que vayan a vivir con un estrés permanente, digamos, pero él sabe que cada decisión que toman en el día, puede siempre ser mejor, ¿no? Este, oye, voy a decir, voy a tomar un café, quizás, bueno, a lo mejor, si no estoy ahora para gastar mucho, no me tomaré el café, voy a tratar de hacer los veces a la semana nada más, estoy inventando un poco, pero, o me quiero comprar esto, quizás no es el momento, es decir, a veces, las cosas más pequeñas, y cuando uno se puede sumarla, nos damos cuenta que, cuando tomamos, incluso, buenas decisiones en cosas pequeñitas, al sumar, oye, me está rindiendo más el presupuesto, incluso, a veces, simplemente cambiar de supermercado, ¿ok? A veces solo eso, ya produce un gran, un gran ahorro, a veces simplemente, nosotros decimos, ya no voy a ir a supermercado, voy a comprar estas cosas en el mercado, no en el super, sino en el mercado de mi barrio, porque es mucho más barato, que si, o las frutas, las verduras, y esas cosas a veces tienen efectos importantes en el presupuesto, ¿no? Y recordemos también, lo que decíamos de las emociones, ¿no? Que son como el elefante, ¿no? Siempre tendemos a tomar muchas decisiones con el metinca, me parece, ¿no? No, reflexionarla muy bien, muy determinadamente, permite que las tomemos mejor. Alguien preguntaba, en una de las, de los comentarios pasados, de las frases pasadas, si las emociones tienen, eh, efectos en este presupuesto, precisamente porque, cuando tomamos decisiones en base a ellas, a intuiciones, y no en base a reflexiones, eh, bien racionales, eh, entonces está un poco la suerte, ¿no? Este, entonces, las mejores decisiones son aquellas que han pasado, por este proceso que es más lento, ¿eh? Más lento de, paciencia, análisis del asunto, utilizar la razón, y decir ya, efectivamente, sí, voy a hacerlo, ¿no? De esta forma, ¿no? Este, porque, sobre todo, en una sociedad como la que estamos, donde hay mucha publicidad, mucha gente, la publicidad apela a nuestras emociones. De hecho, hay una que usted se llama neuromarketing, ¿no? No sé si lo han escuchado, pero el neuromarketing busca precisamente conectar, ¿verdad? Esto, y esto no es una serie conspirativa, esto es una técnica, de hecho, toda la, una de las cosas que más aprenden los publicistas, es psicología, ¿no? Y maneja muy bien eso precisamente porque apelan a las emociones, a que, a que algo te, que te provoque ir, ¿no? A que algo te quieras, ¿no? Y, bueno, es ahí donde uno, uno tiene que tener más, entonces, cuando les vayan a vender, qué sé yo, un auto, y les venden, van a apelar a esto, ¿no? A las emociones, y no les van a decir, mire, este auto le va a producir tres beneficios, van a decir, mire, este auto tan cómodo, este, siénteselo, manéjelo, cientra libertades, no, qué sé yo, le vas a decir acá, pero, es importante que eso lo tengamos siempre en cuenta porque mejora mucho la racionalidad, el, el, y el otro, el ejemplo que les ponía de la central nuclear, Pero el pensar en el futuro, bueno, ya se los comenté hace un momento, ¿no? Este, precisamente porque el pensar en el futuro, incluso de largo plazo, este, es lo mejor, no podemos prever todo, pero, eh, nos prepara mejor en nuestras decisiones, ¿no? Es un poquito lo que les comentaba, allá de, 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 de la pandemia, el tener presente de que está, este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que las últimas clases las vamos a hacer sobre un poco el mundo globalizado, para que entiendan un poco las grandes tendencias de las cosas que están pasando, eh, porque eso les permite entender por qué este entorno, como decíamos, en las clases es más volátil, más incierto, más complejo, y más, eh, ambiguo, ¿no? Este, seis, y también vamos a ir ya terminando, partamos entonces con tres, eh, compromisos centrales, ¿no? El primero, establecerla una meta ambiciosa de largo plazo, eh, una cosa que todos podemos hacer, este, es establecerla, anotarla, ponerla, eh, en blanco y negro, incluso si es posible ponerles costo, eh, Pedro, oye, Pedro, o María, eh, va a ver, parte de mi problema ahora es que estoy teniendo bajos ingresos, y yo, para hacerlo, si yo me hago este diplomado, o este magíster, o este curso técnico, o lo que sea, este, esto va a aumentar mi potencial profesional, ¿no? este, y voy a poder ascender, o voy a poder obtener un mejor salario, entonces, anotarla, ¿cuándo va a hacer eso? Lo voy a hacer, no sé, en dos años, o lo voy a hacer en un año, o resulta que va a ser en cinco, que quiero emprender, ¿eh? Entonces, eso es la notarla, establecer la meta, en blanco y negro, en papel, por decirlo de una forma, eh, es muy importante porque les pone el puerto, a donde quieren llegar, ¿no? Y una vez que tienen el puerto, ya tienen la mitad de la respuesta, ¿no? Bueno, no tienen la mitad de la respuesta, pero ya tienen parte del asunto, porque al saber a dónde van a llegar, entonces van a tener idea del camino que van a tener que, que recorrer, ¿no? Y eso les va a decir mucho de cuánto van a tener que ahorrar, les va a decir mucho de cuánto van a tener que, que, que esforzarse, les va a decir mucho de las cosas, que tienen que hacer para conseguir esa meta. Si quieren emprender, entonces, bueno, ¿en qué? Eh, lo anoto, esto, yo podría emprender con un presupuesto de 10 millones de pesos, estoy inventando, ¿no? O de 15, ¿no? Ya al poner eso, entonces ya le, ya ustedes saben dónde están ubicados, con qué cuentan, en cuánto tiempo más o menos pueden conseguir eso, y empezar el camino. Si eso no está, y se mete a largo plazo no está, no hay camino, porque no hay camino donde no hay meta. Entonces, primer punto para que lo, lo practiquen, ¿no? El segundo punto es el hábito cotidiano de reflexionarse en las decisiones económicas, desde las más pequeñas, recuerden el ejemplo que veíamos de comprarse las zapatillas, o de ir aquí o allá, esto no quiere decir en ningún sentido que ustedes no se puedan dar un gusto, es parte de la vida, no quiere decir en ningún sentido que no puedan, tener algún tipo de satisfacción de algo, no. Lo que quiere decir es que siempre piénsenlo, porque eso les va a poder decir, me voy a dar el gusto, puedo hacerlo, y no va a, esto va a afectar severamente mi situación financiera, ni nada por el estilo. Oye, quiero unas vacaciones, ya, reflexiono, no puedo hacerlo, puedo hacerlo el que viene, lo haré el año que viene. Sí puedo, y esto no va a afectar, en mi asunto, saco cuenta, etcétera. Esa reflexión, y adoptar eso, eso en cada decisión económica que tomamos, es importantísimo, porque ese hábito, nos entrena precisamente esta mentalidad, la que estaba hablando, ¿no? Y aquí son importantes dos conceptos, que se los va a ahondar Pablo en la próxima clase, así que yo no voy a adelantar mucho, no voy a hacer spoiler mucho, pero uno es, recuerden, la necesidad, este hecho ya se lo comentó un poco, Marco, me almacena en el presupuesto, la necesidad es algo que resulta imprescindible para la supervivencia, y el bienestar de las personas, algo que no se puede dejar de hacer, o que debe obtenerse, dormir, alimentarse, esas son necesidades, y lo que nunca pueden hacer, es poner en peligro las necesidades, las satisfacciones de esas necesidades, ¿no? Que son, como les digo, son comer, son la salud, son dormir, son alimentarse, son tener un techo, esas cosas son necesarias, y están los deseos, que son aquellas cosas que, quisiéramos conseguir, que nos encantaría tener, pero que si no ocurren, si no las tenemos, nuestra supervivencia no está en peligro, ¿no? Entonces, claramente, irse a comer un helado, ¿verdad? Este, es un deseo, que deberían eliminarlo, no, no lo eliminen, dícenos el punto, el punto es, bueno, este deseo pone en peligro una necesidad, es decir, si yo hago esto, o me tomo unas vacaciones, o hago esto, voy a poner en peligro, la cuota del departamento, que tengo que pagar, es ahí donde está el punto, que ustedes tienen que, estos dos conceptos son, esenciales, si tienen claro, en esas decisiones económicas, al momento de hacer algo, esto lo necesito, o lo deseo, ya ahí, y si ustedes llegan a la conclusión de que lo desean, esa es la gran pregunta ahora, ¿puedo hacerlo sin que esto ponga en peligro mis necesidades, ni mi proyecto futuro, ni el estudio que quiero hacer, el emprendimiento que quiero hacer, quiero comprar un auto, me encanta ese auto, perfecto, ¿lo deseo? Ajá, ok, ya sé que lo deseo, y que bueno, perfecto, esto, tengo dinero suficiente para hacerlo, para cambiar el auto, por ejemplo, cada dos años, lo que sea, pone en peligro este el emprendimiento, que quiero hacer en cinco años más, esas son las grandes preguntas, que ustedes tienen que, que hacerlo, así que el consumo responsable, esto es un acento que quería poner acá, no significa no gastar, ¿no? Es saber distinguir, racionalmente, cada día, las necesidades de los deseos, y dar prioridades, precisamente, a las primeras, ¿no? Es ahí donde está, el asunto, ¿no? vivir sin satisfacer deseos, es muy difícil, es imposible, quizás prácticamente, no, no es imposible, pero, no es, no es agradable, por lo menos, así que no es el punto de eliminar los deseos, pero sí, manejarlos con esta racionalidad, ¿no? Y luego también, por ejemplo, comprar mejor, priorizar la claridad, esto es muy importante, a veces, cuando, ese dicho que dice, lo barato sale caro, es muy cierto, a veces, por ejemplo, oye, para gastar menos horas, me voy a comprar esto, pero usted que esto me dura menos, ¿no? Les pongo un ejemplo, tienen en su casa que cambian los flexibles, de, 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 de los, de, los cuartos de valla, ¿no? Y estos flexibles, este, son de calidades muy distintas, ¿no? Están los que duran, seis veces, los que no duran, o los que duran mucho tiempo, imagínense ustedes que ustedes dicen ya, voy a comprar esto, que son más baratos, qué sé yo, ¿no? Y van y se compran unos flexibles baratos, de aluga, por decir algo, ¿no? Y no se compran los de 15 mil, ¿no? Este, que son los buenos, ¿no? Y que le van a durar quizás cinco años, perfecto, ¿no? Pero resulta que el flexibles se rompió, se inundó el departamento, me dañó el piso, y daño el piso de abajo, y tengo que pagar un millón de pesos, para resarcir daños, y esas cosas pasan, ¿eh? Entonces, este, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero, pero los pasos nos ha pasado de pronto, a varios. Entonces, el priorizar la calidad, este, es muy importante, porque a veces, estas cosas, el, el tener el hábito, de siempre tener esto como fundamental, y que no es un lujo, es que efectivamente, a veces la calidad nos salva, de, de muchos gastos, este, es importante, es decir, parte del consumo responsable, tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que nunca implica no gastar, porque no pueden no gastar, ¿no? Pueden no gastar en deseo, pero no pueden no gastar en necesidades. Entonces, el punto es, ahora, ¿cómo yo manejo esto? Con lo que ya les venía adelantando, y también, ¿cómo yo gasto mejor? O sea, háganse esta pregunta siempre, no tanto es cómo gasto menos, sino además, ¿cómo gasto mejor? Este, en cosas que me duran más, en cosas que son más útiles, en cosas que me resuelven varios problemas, a la vez, también, y así sucesivamente, ¿no? Este, vean una cosa, una oportunidad impresionante que ha dejado la pandemia, es que nos ha permitido ver con qué cantidad de cosas podemos no vivir. muchas personas, solamente de hecho, estar confinados en casa, les da cuenta, oye, el no estar saliendo, me está haciendo gastar muchísimo menos, no solamente no gasto en transporte, sino que además, oye, voy a optar, si mi empresa me da la posibilidad de trabajar en casa, esa va a ser mi opción, porque voy a gastar menos, ¿no? Un poquito más aburrido quizás, pero voy a gastar menos, ¿no? La pandemia nos ha permitido un poquito ver con claridad alguna de estas cosas. Y lo último es empezar el hábito, ojalá de al menos dos cosas, llevar un presupuesto y aplicar la regla 50-30-20. Yo creo que si comenzamos con estas dos cosas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un gran adelanto. Recordemos que la regla 50-30-20, que me parece muy práctica, es 50% para necesidades básicas y deuda, es un patrón, que más o menos funciona para todo el mundo, pero cada quien va viéndolo, pero un patrón que funciona bastante bien en esos términos, ¿no? 50% para necesidades básicas y deuda, limitar los deseos al 30, fíjense que no les están diciendo que los elimine, ¿no? Limitarlos al 30 y destinar 20% para ahorro y pago de deudas extra, ¿no? De las deudas que tenemos, de las deudas extra que puedan aparecer por ahí. Y recuerden siempre lo que les mencionaba, hacer un inventario de todas las deudas es muy importante, y también de los ingresos y ingresos en general, pero el tener ese inventario de deuda es fundamental para que tenga una visión clara de dónde están. Así que yo creo que si empezamos con estas dos cosas, simplemente con este inventario, por ejemplo, pongamos que es el 3, el inventario este de nuestra situación, nuestro diagnóstico fundamental, salir de esta clase ahora y decir, bueno, mañana voy a hacer mi diagnóstico de cómo estoy con mis deudas, mi gasto, etcétera, un primer punto. Y añadirle a eso, el empezar a llevar presupuesto y aplicar la regla, yo creo que por ahí comenzamos bien. Es decir, yo creo que si de este primer módulo salen con esas tres cosas empezando a utilizarlas, yo creo que hay un muy buen primer paso a hacerle el hábito de lo que necesitamos. Y recordemos también que en la medida en que si vivimos en familia y podemos transmitirle esto al hermano, a la papá, a la mamá, etcétera, para que lo empecemos a aplicar. Por ejemplo, si ustedes viven en una casa, son hijos, en el caso de que sean hijos, y oye mamá, ¿por qué no aplicamos esto en casa? Apliquemos, empecemos con el 50-30-20 y con el presupuesto y revisemos las reglas que tenemos. Yo creo que ahí va muy bien. Si ustedes son padres, entonces a los hijos, oye hijo, ¿cómo estamos con el dinero? Bueno, vamos a empezar ahora, todos en la casa van a empezar a aplicar presupuesto y regla 50-30-20 a todos y empezar a hacer el hábito conjunto. Incluso, yo les recomendaría hasta evaluar cenes a mes, entre todos, reunión familiar, oye, la cena, oye, ¿cómo vamos con los ahorros? ¿Cómo les ha funcionado el presupuesto? ¿Cómo lo llevan? Etcétera. Pero entonces recuerden, esas tres cosas, el diagnóstico, el presupuesto y la regla 50-30-20. Yo creo que eso es un buen primer paso que no es nada difícil de hacer. Y una vez que lo empiezan a hacer, ya después no se van a hallar, ya después no van a poder vivir sin eso. Una vez que se acostumbran a tenerlo, ya después les es difícil dejarlo. Y lo otro, el bono, vamos a decir así, el seguir los acontecimientos económicos e inscribirse en seminarios y cursos relacionados. Ahora le voy a preguntar a Paloma, al final, ¿qué cursos tenemos? Paloma, antes que teníamos los vemos un poquito para que nos cuentes un poquito qué está haciendo la Fundación en algunos cursos de economía y algunas cosas que puedan las personas que nos acompañan en la clase estar pendientes. y la séptima y última ya para terminar es seguir el curso. Vienen ahora dos módulos que van a... Recordemos que acabamos de terminar el módulo básico, es decir, el primero, y nos vamos entonces ya entrando el martes que viene con Pablo Paniagua en el módulo intermedio y después vamos a tener el avanzado. Ya a mí no me van a ver la cara de aquí hasta un buen tiempo, me la van a volver a ver hacia el módulo avanzado, hacia las últimas clases, así que los van a estar acompañando Pablo y Marcos durante todo el módulo 2 y parte del módulo 3, ¿no? ¿Qué vamos a ver en los próximos módulos? Ahí tienen... Estos son los temas generales, ¿no? No está el desglose por cada uno de los asuntos, pero todos los temas generales, ¿no? Necesidades y metas, las instituciones financieras, van a haber crédito y deuda, van a ver algunos tips para saber si me endeudo, no me endeudo, cómo me endeudo, es bueno, es malo, ¿no? La inversión, el riesgo, vamos a ver un poco el tema del sobendeudamiento también, después van a entrar al mercado financiero, contabilidad básica, ahí van a ver algunos ejercicios también, vamos a ver emprendimiento, a mí me van a ver emprendimiento nuevamente, van a ver un poco la quiebra, qué significa si ustedes algunos han decidido emprender, ¿no? Esa cosa también importante tenerla, libertad financiera, y en estas dos últimas clases vamos a hacer esta panorámica un poco de qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se viene el futuro, cosas que están pasando en la tecnología que tienen que tener presentes porque vienen, hay todas unas tendencias tecnológicas que van a afectar en sus trabajos, por ejemplo, la automatización, estas cosas las vamos a ver en esto que parece raro, pero va a ser muy útil en cursos de educación financiera. Les recuerdo un poco el equipo, y ya con este entonces creo que estamos ya cerrando. Tarea, simplemente revisen el material que les vamos a colocar, van a venirles tres videos de Pablo y les va a venir un cuestionario, ¿no? Esas son las cosas que les van a llegar, un cuestionario para resolver, va a venir tres videos, uno de esos videos de hecho va a tener el asunto de las necesidades, las metas, y son unos videos que ya ha seleccionado Pablo y un material que ha preparado él para ustedes, ¿no? Y eso, solamente recuerdo una cosa muy importante, recuerden que esta clase funciona de forma invertida, es decir, la idea es que ustedes siempre hagan antes estos ejercicios porque les ayuda mucho a tener, a tener, a tener bastante conocimiento antes de entrar, así que, anímense siempre a verlos, la mayoría lo está haciendo, pero falta todavía personas que no, que les falta un poco revisar los materiales, hacer los ejercicios, porque van a ser fundamentales, sobre todo para aprobar ya el segundo módulo donde sí tenemos pruebas solemnes, van a ser fundamentales y se van a acumular los ejercicios, y eso es principal. Cuéntanos, Javier. En realidad, profesor, yo más que una consulta o algo así, yo quería hacer un pequeño comentario respecto a los contenidos que hemos estado viendo, al menos en este módulo básico, el primer curso que yo tomo en esta materia, yo soy médico de profesión, mis colegas y yo pocos sabemos en realidad de educación financiera y de economía, yo encuentro que es una deficiencia seria en nuestra profesión, pero yo quería, bueno, tomarme este espacio y hacer unos pequeñitos segundos para agradecer por estos conocimientos. La verdad es que yo empecé a descubrir esto de la educación financiera hace unos poquitos años y para mí fue como, como, no sé, hago el símil con la escena de Matrix cuando el protagonista logra ver así como los números de la Matrix en los agentes, en el fondo empieza como uno a entender muchas cosas que no entendía. Usted mencionaba en la clase que esto se trata un poco en su esencia como del reconocimiento del entorno. Yo creo que ese concepto es fundamental y yo quisiera agregar si me permite que implica también esto el reconocimiento de uno mismo. Cuando, por ejemplo, cito la clase de presupuesto donde uno tiene que hacer los gastos que son necesarios, los que son variables y todo eso, eso implica un autoconocimiento. Ese autoconocimiento lleva a tomar decisiones responsables y con madurez. yo también lo conozco en parte por los pacientes, digamos, cuando tienen que mejorar sus hábitos de salud para evitar enfermedades crónicas o algo así. Entonces, a mí me hace mucho sentido. Yo creo que esto también y ya para ir terminando es como sirve también a las personas para ser, como usted mencionaba, ciudadanos responsables. Yo creo que en muchos países nos habríamos evitado muchos episodios de caos si en realidad pudiéramos manejar la quinta esencia de conocimientos como estos. Yo creo que esto es una segunda alfabetización. Así de claro lo digo, creo que es muy importante menester, esto debiera estar en cada sala de clase, pero más importante yo creo que también menester que la gente se interese en estos temas. Uno de los motivos por los que la gente, creo yo, no le importan las cifras económicas como usted mencionó al principio de la clase, yo creo que es porque no lo entienden. Entonces, se aferran al primero que le da respuestas fáciles a problemas que son complejos. Así que, bueno, dicho todo esto, mis palabras no son más que de agradecimiento por todos los contenidos. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, fíjate que en honor a los médicos está el estetoscopio puesto ahí en el diagnóstico, precisamente porque esa es una parte muy importante. Y tienes toda la razón, fíjate que es muy buena, muy buena, lo voy a anotar acá para tenerlo presente cuando vuelvo a sobre estos contenidos porque tú has dado un punto que yo no mencioné, pero que esto no es solamente el diagnóstico, no solamente del entorno, sino también de uno mismo. Es autoconocimiento fundamental. Y es toda la razón, tienes toda la razón, lo voy a afirmar acá, precisamente, porque uno tiende a pensar en ese diagnóstico de la situación, que es importantísimo, pero después de yo cómo estoy para esa situación, por eso también un poco el ejemplo del soldado, que va a la guerra, porque, claro, es a qué me enfrento, pero después yo, bueno, ¿y cómo estoy preparado? Entonces, el hacer ese autoexamen, incluso desde cómo están mis deudas hasta cómo son mis hábitos de consumo, hasta cómo yo tiendo a tomar decisiones, eso es fundamental. Entonces, por eso es que yo creo que el punto que marcamos un poco al inicio de este curso de conciencia es tan importante, porque eso es lo que nos permite el presidente tener presente estas cosas. Y mencionaste otra parada que me gustó. Yo, de hecho, no sé si la he escuchado antes, pero si no la he escuchado, te la escuché a ti por primera vez, que es el asunto de la alfabetización. Es como una segunda alfabetización, efectivamente, ¿no? De hecho, no estoy seguro si en alguna parte he escuchado el término alfabetización financiera. Yo he escuchado el término de analfabeto financiero, así que me agarré un poquito de eso. Y efectivamente, efectivamente, porque resulta que nosotros igual tomamos decisiones no solamente en nuestra vida privada, sino en la vida pública. Es decir, nosotros cada cierto tiempo vamos a votar, cada cierto tiempo vamos a... Y precisamente, votamos por un proyecto económico, votamos por... Tenemos que entenderlo. Incluso, en la responsabilidad de efectivamente sentarnos a leer los programas de los candidatos, eso es una cosa que no hacemos. Lo estábamos hablando un poquito antes con Paloma de cómo votamos y efectivamente votamos por lo que nos tinta, por lo que nos cae bien, pero el sentarnos racionalmente y en este ejercicio de sentarnos y revisar, por ejemplo, en esta parte, oye, cómo va a ser la política social, cómo va a ser esto, cómo va a ser la política económica y cómo van a financiar esto, ¿no? Oye, en esto ya alguien mencionó el rollo antifinanciero, el rollo antifinanciero como está propuesto en un impuesto 80% es como una cosa que echaría abajo la industria minera, por ejemplo, ¿no? Esa alfabetización financiera y económica es muy importante porque nos hace ser también más responsables en las decisiones no solamente en personales, sino en las públicas, en las que afectan al resto de la sociedad. Gracias a mí por ese comentario. No, a usted pues. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una consulta, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre educación financiera y economía. A ver, lo que pasa es que la, sí, a ver, la economía primero es que es una disciplina, vamos a decirlo así, Es una disciplina que trata precisamente de los asuntos, de los asuntos económicos. Ahí tienes divisiones, tienes la macroeconomía, tienes la microeconomía, tienes esta cosa. Esa no es mi era de especialidad, pero eso es lo que te puedo más o menos decir. Pero la educación financiera tiene que ver más con tu comportamiento económico, con el conocimiento de tus finanzas, ¿no? De cómo operarlas, ¿no? Este, fíjate que el tipo de cosas que hemos estado viendo nosotros en la educación financiera no es sobre la economía como ciencia, ¿eh? Este, no estamos aquí estudiando, por ejemplo, la oferta o la demanda o los conceptos económicos de este tipo que son importantes precisamente para acompañar la educación financiera. Estamos estudiando aquí, por ejemplo, cosas como ¿cómo pedimos un crédito? ¿Eh? ¿Qué es el consumo responsable? Esa es un poquito la diferencia, es decir, la idea es que la educación financiera nos hace competentes en nuestra vida cotidiana, en las decisiones financieras que tomamos. Esa es la diferencia. En cambio, cuando estudiamos economía, nos permite entender otras cosas, ¿no? Nos permite entender los fenómenos económicos, este, ahí vamos a entrar, aunque hay conceptos comunes, ¿ah? Por ejemplo, una economía va a estudiar que es la inflación, pero es una cosa que también debe saberse en un caso financiera. Son dos cosas que están bastante entrelazadas, pero son distintas en todo caso. Recordemos una cosa, cuando estudiamos economía, vamos a entender el fenómeno económico, vamos a entender, digamos, estos asuntos que tienen que ver más con estos grandes conceptos, ¿no? Pero cuando estudiamos la educación financiera, tratamos con esto de ser más competentes en nuestras decisiones financieras. Es decir, cuando vamos a comprar, cuando vamos a pedir un crédito, cuando vamos a endeudar, cuando vamos a decidir si comprar una casa o no, tenemos que saber, oye, ¿qué interés? ¿Qué es esto? ¿Cómo me afecta esto a mí? Esa es básicamente la gran, la gran diferencia. Ahora, mi insistencia es la siguiente. Creo que una educación financiera es mucho mejor cuando está acompañada de por lo menos un conocimiento básico de economía. De uno manejar, saber cómo funciona la oferta y la demanda, saber cómo funcionan los mercados, saber cómo funcionan, en fin, eso creo que es importante. Ahora, uno puede ahondar muchísimo en eso, es un área, yo creo que no es, por ejemplo, mi especialidad no es la economía, ¿no? Uno lo que trata es de por lo menos manejarse en los conceptos centrales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pablo, a quien van a tener las próximas clases, sáquenle el jugo en eso, porque Pablo es economista, por ejemplo, y ahí él les va a tratar materias, fíjense las materias que van a tratar con él, con Pablo, para que las vean, fíjense, ahí van a ver un poco de instituciones financieras, van a ver la inversión, van a ver el riesgo, Marco también, Marco creo que justamente también me parece que es economista, si no me estoy equivocando, ingeniero comercial, mención de economía, algo así, van a empezar a ver cosas más que van a juntarles acá un poco de la economía con la educación financiera, pero insisto en esa diferencia, con la educación financiera lo que están ganando es ser más competentes en sus decisiones financieras, pero no pueden ser competentes en sus decisiones financieras si no saben algo de economía, ¿verdad? Si la economía básica, central, no la tenemos, ¿no? Entonces eso es importante. Muchas gracias. Gracias. Yo principalmente recojo un poquito lo que dijo el doctor, de hecho yo soy profesor, pues soy profesor primario de educación general básica, y yo igual estoy preocupado por el tema porque veo, si bien yo en algún momento también mal administré mi sueldo, me doy cuenta que no es una característica común, y si eso parte en la escuela, hay mucha gente que no tiene educación financiera, y yo veo, por ejemplo, las mismas clases de matemáticas están completamente desvinculadas de la realidad. O sea, todavía muchos profesores se paran en una pizarra a explicar un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio, que está completamente desvinculado del mundo real, o sea, no hay, por ejemplo, un concepto de IPC en porcentajes, por ejemplo. No hay de repente un concepto de, ya, tengo que ahorrar, por ejemplo, el 10% de mi sueldo, idealmente antes de pagarle a nadie. Pero, ¿dónde está eso en la clase de matemática? No está en ninguna parte. Entonces, yo creo que hace falta, ¿cierto?, que esto se masifique, obviamente, en las escuelas, porque en la medida que los ciudadanos estén empoderados con estos conceptos, se logra precisamente que esto llegue al resto de la población, porque si la población no está empoderada en temas económicos, pasa que después hay un montón de ciudadanos que toman malas decisiones y eso sí o sí termina afectando al país en general después. Entonces, ese es el gran problema. Y yo lo quería hacer como comentario más que como pregunta. Luis, y lo que dice es muy importante precisamente porque, efectivamente, la ausencia de la educación financiera no solamente es que no exista, digamos, en muchas partes es tener un ramo, una cuestión que específicamente ayude a los jóvenes o a los niños en esta área de la educación financiera, sino que además cosas como las matemáticas, completamente desvinculadas, exacto, que te explique el ejercicio. Ahora, hay una cosa que, por ejemplo, yo doy como ejemplo matemática, pero hay que recordar también que en comprensión lectora yo perfectamente podría tomar un artículo económico de un diario para ver cómo, por ejemplo, por qué subió el IPC y que el artículo lo explique y a lo mejor lo puedo trabajar en lenguajes, por ejemplo. Puedo tomarlo, por ejemplo, en historia y geografía que también hay conceptos económicos, entonces yo lo puse como ejemplo, pero en realidad es solamente una, es como una, como un ejemplo, ¿ya? Y lo otro, igual que siento que debería haber de cierta forma una preocupación mayor del Ministerio de Educación en ese sentido, de incluir la educación financiera de forma, como un contenido transversal, por lo menos en las asignaturas que son más afines, como dije, que podría ser lenguaje, matemática, historia. Ese era mi comentario en el fondo. Y en todo caso, si tú colocas en Google Educación Financiera, Ministerio de Educación Chile, me parece que te va a salir, te va a llevar a la página del currículum y se hay esfuerzo en eso, ¿no? Lo que me parece que son esfuerzos muy nuevos que todavía quizás no se han masificado y no han llegado a todas partes, ¿no? Pero sé que ese esfuerzo existe ya, ¿no? Es decir, digamos, el esfuerzo consciente de fortalecer la educación financiera en los programas, yo sé que eso están dando. Lo que me parece es que está todavía en un estadio muy incipiente de pronto y es posible que estemos todavía al debe, ¿no? Pero sé que algo de eso ya ya ha avanzado. Y una cosa muy importante que mencionaste, ¿no? A ver, con respecto a la... No lo voy a decir con las palabras exactas porque no las recuerdo, pero mencionas algo que tiene que ver con la responsabilidad nuestra. Es decir, muchas veces tomamos malas decisiones y después le echamos la culpa, no sé, al gobierno o a... Oye, estoy sobreendeudado, pero hay gran parte de la decisión que es tuya también. Entonces, es muy importante eso. Es posible que haya ciertas cosas del manejo de la economía a nivel de país que nos afecte y que se haya hecho o bien o mal o más o menos, no importa. Hay una gran cantidad de cosas que a veces son culpa nuestra. Muchos de los problemas que tenemos en algún momento de sobreendeudamiento no les podemos echar la culpa a nadie. A veces tenemos que... Es más, para poner un ejemplo que lo vimos hace poco unos días con todo esto de los retiros que ha habido de los fondos de previsión y, bueno, no sé cómo mostrar los números, pero la verdad que alguien me dijo en estos días de 300 y tantos modelos de televisor que había en el mercado se agotaron ciento y tantos. Es decir, uno dice, bueno, pero a ver, si estamos en esta necesidad, esta cuestión y hoy estamos recibiendo los fondos para ahorrar o para llevar a otra cuenta o para hacer esto, o sea, la decisión de cada quien, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero uno se preguntará después, oye, ¿y todas las personas que hicieron esto habrán dado un buen uso al dinero que retiraron? Es una pregunta que yo no la sé, no sé la respuesta, porque me imagino que para eso harán un estudio para finalmente que terminaron estas cosas, ¿no? Pero muy importante ese punto que pones porque a veces solemos culpar a otros, ¿no? De cosas que a veces están en nuestras manos, o por lo menos parte de la responsabilidad está en nuestras manos. Quería hacer un comentario, decir que me gustaron mucho las clases, agradecer a Rafael y a todo el equipo, porque las clases fueron súper claras, los videos súper, no sé si simples, pero se entendían muy bien y quedé muy contenta con este primer módulo. Siento que nos dejaron como una muy buena base para el siguiente y bueno, es súper importante que estemos muchas personas acá, porque siento que no se le da mucha importancia a la educación financiera en Chile como muchos comentarios que han hecho y es muy rico que haya mucha gente interesada en este tema, porque en Chile hay mucha gente en dicoma, hay mucha gente ni siquiera endeudada, sino sobreendeudada, gente que paga al supermercado con tarjeta de crédito, entonces son temas que tenemos que llevar a la mesa. De hecho, bueno, yo tengo 20 años, pero mi mamá desde muy chica siempre me está inculcando estos temas de educación financiera. Me decía, no ten deudas, no compres, qué sé yo, a 24 cuotas si puedes comprar algo ahora o ahorra, y si no te puedes comprar un celular mañana, cómprate lo de aquí a seis meses, pero apunta una meta y que es importante ver la letra chica porque a veces uno paga el doble del producto y yo decía, no sé, a los 12 años cómo alguien va a pagar el doble si puede pagar el precio normal, pero eso pasa, eso pasa y es importante que estemos educados en ese ámbito y saber qué estamos pagando. Y algo importante que me gustaría hablar también es que mi mamá también me hablaba mucho de en qué endeudarse, porque, por ejemplo, quizás no pagar una televisión con una tarjeta de crédito, pero si puedo comprar un auto que me va a servir como herramienta de trabajo y la importancia del vocabulario, no decir, voy a gastar dos millones en un auto, sino voy a invertir dos millones en un vehículo que me va a servir para movilizarme. Entonces siento que fue un buen complemento con el curso y eso, más que nada es mi comentario. Muchas gracias. Qué bueno, Josefa, muchas gracias, me alegra mucho que te haya servido el curso. Y bueno, ahí hay un punto que mencionaste y es el caso de tu experiencia familiar, ¿no? Así que si hay padres, creo que este comentario de Josefa fue muy importante porque dice mucho de lo que los padres pueden hacer por transmitirle a los hijos precisamente esto, ¿no? Así que si en este curso que los hay, porque me parece que he visto algunos que son padres de familia y ver cómo le llevan algunas de estas cosas a los hijos. Por ejemplo, este consejo que dimos hace poco de llevar un presupuesto, aplicar las reglas 50, 30, 20 y hacerse un inventario de deuda, esas cosas, hacerlas a nivel familiar, inculcarlas en los hijos, dado que es deficiente en la escuela, entonces creo que es bien importante. Así que me alegra mucho que haya servido también buen complemento y esperemos también que los dos budos que vienen también les ayuden bastante. a ver.